Tenemos el gusto de estar con Walter Lanuse, felicitaciones por este premio, esta premiación, ¿cómo se siente y qué emociones obviamente encontrabas ahí en esta noche? No, la verdad que muchísimas gracias por ser reconocido con este premio y la verdad que este premio te hace valorar mucho al personal que uno tiene, ¿no? Porque gracias a ellos y al esfuerzo de nosotros llegamos a este premio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el secreto? Muchos emprendedores que comienzan quizás, dicen, bueno, se encuentran con una situación difícil varias veces cuando hablamos de economía y de números e inversiones, ¿cómo hicieron ustedes para remontar durante tantos años? Gracias a Dios, ¿sabés qué pasa? Que es gracias a la confianza de la gente y a la responsabilidad de nosotros de darle el beneficio, ayudarlos, entonces esa contribución la tenemos gracias a los afiliados, ¿no? Así que, y bueno, nosotros proyectando más, ¿cómo se llama? Más emprendimiento, más proyectos, así que bueno, nosotros con mi viejo, con mi papá, él me enseñó mucho a dar, o sea, a recibir y a dar más calidad a las personas, ¿no? ¿Hay objetivos que se han propuesto como metas? ¿Qué expectativas hay a futuro para esta emprendida? Sí, y la idea es, con un proyecto que arrancar con un crematorio, que ya lo tenemos, la idea también va incorporado un cementerio, donde lo cual van a ver, ¿cómo se llama? Un cenizario, vamos a hacer un bosque, porque con el crematorio nosotros vamos a dar una semilla, usted va a elegir el árbol que realmente va a necesitar o qué es lo que va a querer, y vamos a generar un bosque para ayudar al medio ambiente, ¿no? ¿Esto sería algo inédito en la provincia de San Juan, los pioneros en este tema? Los pioneros por ahora sí, 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 gracias a Dios, con el cementerio y el crematorio, y vamos a incorporar también el cementerio de animales, que acá no hay, así que, no, se viene mucho, mucho proyecto, pero bueno, hay que meterle nuevo a todo eso. ¿Estos proyectos están pensados para el 2020 o es un poco más a largo plazo? Sí, y por lo menos el cementerio creo que llegamos a la terminación del 2020, pero bueno.